Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en esta hermosa tienda Vamos a empezar mirando joyitas el día de hoy Pero ya saben que aquí batallamos un poquito En cuanto acerco la cámara y se va a escuchar bien feo Ok, así que vamos a intentar de hacerlo Si al tiempo de editar veo que está muy horrible el sonido Nada más le voy a quitar la voz y mejor les pongo los precios Por $17 dólares Aquí enseguida está otro de la misma marca Igual $17 dólares en ese hermoso verde Que me encanta Y al ladito está este moradito El moradito también está precioso Y es de $17 dólares igual MicroCourse Una pulsadita $35 dólares Siempre me encanta como tienen los colgajines por todas partes Otra pulsadita de la marca MicroCourse Pero ahí la verdad no se mira el precio Cadenita Igual no se alcanza a mirar el precio Ahí está $30 dólares $20 dólares por este Y aquí tienen otro de Me imagino que $20 dólares también Lentecitos Vince Camuto $13 dólares por esos Estos no sé por qué los tienen aquí dentro de este vidrio Porque no deberían de estar aquí Solamente los caros son los que van aquí $11 dólares por estos Y no se les alcanza a mirar la marca Vean $15 por estos True Religion cuadradotes Nada más que ahí sí no se alcanza a mirar el precio Tommy Hill Figures Que son de $13 dólares Y están todos estos otros también Los de arriba también son Tommy's Pero igual no se les alcanza a mirar el precio Están bonitos, ¿verdad? Traderita de la marca Coach en $30 Y ahí tenemos otra en $25 En esta hermosura Ya brinqué a las bolsas $65 dólares por esta Cierra en la parte de arriba Trae su monedito De la marca Carlito Y aquí tenemos Vans Una bolsita así de $25 dólares Esta cierra solamente con un botón Que ni debería de estar ahí Pero ahí la colgaron Michael Kors $120 dólares Así Cierra el centro Dos compartimentos a los lados Juicy Couture De $25 dólares Esta sí tiene cierra en la parte de arriba La correa Vean, amplia Uy, me encanta Está súper bonita Y aquí tienen otra de la marca Michael Kors Así en este color Por $130 dólares Igual solamente cierra con un botón Cierra el centro Dos compartimentos a los lados Esta creo que ya la miramos la vez pasada Es de la marca Lucky Brand Salen $62 dólares Está bonita Algo me sigue atrayendo de ella Cada vez que la he mirado Es solamente un compartimento grande Vean, con florecitas adentro Que bella Carl Langerfell Esta sale en $80 dólares En un color hermoso azul Y vean Una cebra Con lentes $70 dólares por esta Y dice que es una Carl Vean ¡Ay, qué bonita! Sí es Carl, mis amigas ¿Por cuántos? $70 dólares ¡Ay, qué bella! Esta tiene cierra en la parte de arriba Y tiene su correa Para hacerse crossbody La correa le sale de la colita Vean ¡Qué diferente! Se la tengo que enseñar a mi nena Carl en azul ¡Qué bonitos estos colores! Y sale en el bajo precio De $90 dólares Es como colchonadita Compartimento aquí Y solamente creo que es un compartimento Aquí en la parte de arriba Con su cadenita Y tiene esto aquí Para que no le lastime uno su hombro Las guías ya sabemos Todo el tiempo las encontramos aquí Sí hubo escasez de guías en alguna vez Pero ahorita hay mucho $43 dólares por esto Cierra en la parte de arriba Seguimos ¡Ay, disculpen la alarma! Que está todo lo que da Esta es de la marca Studio Y salen $10 dólares El color me encanta Creo que se puede cruzar en el cuerpo $25 dólares por la bebé Me encanta que se encierre en la parte de arriba Bien bonitas Ya se me empezó a trabar la lengua aquí Esta es de la marca Geluxity Sale por $22 dólares La encierra en la parte de arriba ¡Qué bonita! Oh, de la parte trasera es así Me hubiera gustado que estuviera así todo alrededor ¡Uy, vean este colorazo! De la marca Steve Madden $20 dólares por esta Tiene cadenita así Correa ajustable Y es solamente un compartimento Una Tommy aquí escondidita en la parte trasera Con su letras en doradito $20 dólares por esta La correa es así Báutica negra $24 dólares Muy bella Esta es de la marca GIF Tiene un compartimento grande con cierre en la parte de arriba Y es así Tiene su correa para hacerse crossbody también Aquí tienen otra de esa cangureita Vean Y sale en $10 dólares también Los colores esos me encantan Y estas aplasticadas $20 dólares por ellas Tienen un compartimento aquí Y otro en la parte de arriba Y la correa me encanta eso Que está súper amplia Tommy Vean este tote $37 dólares por él Ahorita se los enseño de la parte de adentro ¿Ok? Cierra en la parte de arriba Es todo de material como tela Qué diferente Se me figura como una pañalera Pero no lo es Y Maren Volvieron a llegar estas azules De $22 dólares Correa amplia Y vean Aquí tienen otras En este color hermoso $20 dólares Otra en verde Yo me tengo que vestir un día de puro verde La verdad me encanta $10 dólares por esta Y ay qué bonita Esta la miramos en café el otro día Aquí la tienen en este color Por $24 dólares Esta pequena es $13 dólares por ella Vean también tiene la correa adentro Para hacerse crossbody Oh ahí está Aquí la tiene colgada Bien curiosita Y estas que son la terra Salen en $20 dólares Trae su correa para hacerse crossbody Así Muy bella Y cierra en la parte de arriba La tienen Creo que solamente en blanco Estas están muy pero muy preciosas Esta ya se las enseñé el otro día Está toda enredada aquí con la Tommy La Tommy nos sale en $30 dólares Es así Cierra una parte de aquí Dos compartimentos a los lados Kipling Que es como una mochila Sale en $40 dólares Nada más que Como pueden ver No le veo el changuito por ninguna parte No, no lo tiene Aquí están unas Que tienen cadenita muy bonita Son Steve Madden Vean Salen en $30 dólares Y esta me imagino Que va a tener la correa Para hacerse crossbody No creo que nada más sea así Sí, aquí tiene la correa Cierra con un botón Está bien pero bien hermosa Volvieron a llegar Las mochilitas de la marca Kipling Que está en negro $40 dólares por esta Y es un poquito Quiero decir más pequeña Que la escolar Y las tienen aquí En gris Por el mismo precio Igual siento que es el mismo tamaño Creo que las había mirado También en verde Oh sí, aquí las tienen Nada más que me voy despacito Porque no quiero marearlas En verde $40 dólares Igual con el gorilita ¿Y qué otro color hay? Esta es la pequeña Pequeña ¿Ya escucharon? No es pequeña Es pequeña $37 dólares por esta Mejor nos llevamos la grande De verdad Y las negras En $40 Creo que el resto Son grises Qué bellas Todas Y luego Luego están Las chamarritas de niña O la ropita de niña Una chamarrita De Tweety Que viene saliendo En $17 dólares Vean qué bella Es así Y la tienen en morado también Este es en tamaño Creo que 6X Bien esponjadita Que sale en $17 dólares Esperemos que este año Traigan más chamarras Aquí a Raz Que el año pasado Trajeron muy poquita $17 dólares por esta Que está floreadita Esta es larguita Y luego tienen esta Que tiene corazones Un suetercito Con cierre todo el frente Que sale en $13 dólares Uy de las sandías Dice Sweet like my mommy Dulce como mi mamá En $5 dólares Qué bonita Otra Esta se me figura Como que fuera Juicy Petcore Sale en $13 dólares Y es Penelope MAC Suavecita De la parte de adentro Este suetercito Adidas $15 dólares por él Con brillos En la parte de enfrente En plateado Bien hermoso $4 dólares por esta Aquí alguien dejó Esta colgada En amarillo Por $14 dólares Maya Rayo En 2D Igual bien suavecita De la parte de adentro Ahí vienen llegando Los suetercitos Poco a poco Vean este Cierra en la parte de enfrente Marca Markham New York $22 dólares Este me encanta Está muy pero muy bonito Nada más que si se le pegan Pelusitas En color negro $17 dólares por este La marca es Belladini Este me gusta Porque está ligerito Está perfecto Para este clima $89 Madison Que sale en $17 dólares Abierto de la parte del frente Una blusita Michael Kors $20 dólares Está todo batidito $11 dólares por esta Otro suetercito abierto $17 dólares Y es así de la parte del frente Tiene estos studs En plateado Nos pasamos esa $26 por esta de Belladini Bastante larga Y a ver esta ¿Esta qué es? Michael Kors En $40 dólares Y es así Larga Precio original $150 De la marca Ugg Pero saben qué? Esto es sleepwear Ahí dice Es la parte de una pijama O nada más viene el top así Porque no veo que diga Que es dos piezas Carl Rose Vean este qué bonito Me gusta el rojo Sale en $18 dólares Y este se ve bien calientito $22 dólares por él Largo Este hermoso verde $15 dólares Y la marca es By Design Como ven todas las hermosuras que tienen Este para el otoño $17 dólares Y es así Este de esta marca Seven Manor $13 dólares por él Y vean este Tiene sus diamantitos Y sus studs En toda la manguita Bien bello Calvin Lulzita de manga larga $15 dólares por ella Ay este está bonito En $18 dólares Vean cómo es del frente Les digo que me tengo que comprar Otros suetercitos Para parecer calabaza Este otoño Calvin En solamente $25 Pero vean Bien agujerado Belladini De $19 dólares Vean qué bello Este color me encanta Y se siente bien Pero bien hechecito El suéter En blanco De $11 dólares Vamos a mirar en zapatitos Empezamos aquí con estos De la marca GBG Si son GBG Si Salen en $35 dólares Tamaño 7 y medio Bien chunky Bien pesaditos Estas ya las miramos El otro día Aquí tienen estas Que son de $30 dólares De la marca Bear Paw Salen en $30 Como ya les había dicho Y se me olvidó $40 dólares Por estos pumas En $7 Vean qué bellos Y secas De $40 dólares Estos creo que ya los habíamos mirado Pero todavía tienen algunos aquí Botines de $23 dólares Que son así Estos me gustan Se mira como que van a estar cómodos En $23 dólares Tiene su segurito aquí Y aquí Y abierto de ahí Bandolini En $28 dólares Esos se me figuran como los que usan Las maestras malas en las películas ¿Verdad que sí? Así como muy toscos Y aquí tienen estos otros De esta marca Ya rebajados a $13 dólares La marca creo que es QC Shoes $17 dólares QC Shoes en moradito Algo está pisando por ahí Steam Madden Que están rebajados A $24 dólares Original eran de $35 Y son así Bien hermosos Vean estos Uggs en tamaño 8 Solamente $25 dólares Súper pero súper baratos Creo que van a ser adidas Pero vean que hermosos colores $25 dólares ¿Son adidas o no mis amigas? Como que sí Como que no Sí son adidas Sin cinta Pero esos colores me encantan Son en tamaño 6 Daisy Fuentes por $15 dólares Sketchers En estos hermosos colores también Y salen en $35 dólares A ver estos otros $15 dólares Y la marca es esa Ok mis amigas Creo que aquí las voy a dejar Que el eterno me las bendiga Gracias por siempre acompañarme Un placer andar siempre aquí con ustedes $60 dólares por estos Nos miramos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video